Hola, bienvenido. Mi nombre es Pedro Martín. Soy desarrollador web y de aplicaciones móviles. Hoy te quiero enseñar algunos lenguajes y frameworks que puedes usar para combinar con MongoDB como base de datos. Entre los lenguajes de programación podemos comentar algunos que son más clásicos como C Sharp, Java o Python. También podemos hablar de algunos más nuevos como son Node.js y Go. Basados en estos lenguajes existen diferentes frameworks. Por ejemplo, tienes Rocket, tienes .NET para concesar, tienes Django para hacer aplicaciones web sobre Python y tienes Express para hacer aplicaciones con Node.js, también aplicaciones web. ¿Por qué usar estos lenguajes con MongoDB? Bueno, uno de los primeros motivos son lenguajes basados en Javascript que se complementan muy bien. Existen multitud de herramientas de terceros, librerías, etcétera. Existe bastante documentación y ejemplos de uso de estos lenguajes con MongoDB. Profesionalmente son de los lenguajes más demandados para usar con MongoDB. Hasta aquí este vídeo sobre MongoDB. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.